Hola a todos, bienvenidos al canal Radio Luz a las Naciones, me llamo Frank, soy de Ferrol, tengo 57 años y yo tuve un encuentro con Jesús. Quería contaros un poco cómo fue mi encuentro con Jesús personalmente, hace ya unos cuantos años, como 28 o 29 años, no exactamente, no podría decir ahora la fecha, pero más o menos ahí tuve el encuentro con Jesús. Recuerdo que alguien me habló de Dios y me decía que Dios me amaba y esas palabras pues la verdad que hicieron un poco de mella en mi corazón, de alguna manera la rechacé. En principio era algo que me chocaba, que alguien me pudiera decir que Dios me amaba, era una persona bastante reacia a las cosas de Dios, del Evangelio, de todo lo que la religión en sí pues para mí representaba y como que escapaba de todo esto. Pero en un encuentro, por eso quiero hablaros del encuentro que yo tuve con Jesús, en el año 92 creo recordar, pues en Valladolid, pues estaba predicando el Evangelio y después de escuchar muchas cosas sobre lo que Dios hacía en las vidas y en las personas y testimonios y de escuchar personalmente pues como había vidas cambiadas y transformabas, estaba viendo a mi alrededor personas que realmente estaban siendo cambiadas por el Evangelio, por haber tenido un encuentro con Jesús. Y recuerdo en mi experiencia como al final de este encuentro pues alguien invitó a que pasara a la gente a orar delante y para mí aquello era algo muy extraño. Y bueno, sentía una cosa en mi interior que jamás había sentido, la piel se me ponía de gallina y algo en mi corazón se movía con una rapidez inisual que para mí no era muy normal aquello y algo me estaba diciendo que yo tenía que salir allí a corrar en por mí, algo en mi corazón se estaba moviendo a que Dios estaba llamando a mi corazón de alguna manera, pero yo no quería levantarme, no quería ir a ese encuentro con Jesús. Y estuve un tiempo peleando con el me levanto, voy, no voy y yo seguía escuchando en mi interior ven a mí, ven a mí. Y pasaron unos 5 o 10 minutos con esta lucha, con esta pelea en mi interior de resistirme al llamado de la voz de Dios, llamándome a venir al encuentro con Él y pensaba que iba a pensar la gente que había a mí alrededor de mí, si yo me levantaba y pasaba al frente a que oraran por mí. Y tenía esta batalla conmigo en mi interior, pero de repente me levanté, me puse de pie y dije ¿y ahora qué?, pensé para mí, ¿y ahora qué?, miré a mi alrededor y la verdad que nadie me miraba porque todo el mundo estaba a lo suyo y bueno, pues me puse a esperar a corrar en por mí cuando la persona que iba a orar por mí me preguntó ¿cómo te llamas? contesté que Frank y me preguntó ¿por qué quieres que oremos? Y yo solo tenía una respuesta en mi corazón, que esto se haga real en mi vida, yo fue lo que pedí. Y aquello era Dios moviéndose en mi corazón, claro yo cuando yo pedí esto no tenía mucha claridad de lo que realmente estaba pidiendo, pero sabía que algo me estaba llamando y mi corazón, la respuesta era que aquello se hiciera real en mi vida. Y a partir de aquel entonces yo tuve un encuentro personal con Jesús, nací de nuevo, mi vida cambió, fue transformada y nunca más volví a ser la misma persona que antes había sido. Porque Jesús realmente entró en mi vida, en mi corazón, cambió mi manera de pensar, mi manera de ser, mi forma de vivir y a día de hoy pues puedo dar gracias a Dios de haber respondido a aquel llamado y aquel encuentro y gracias a Dios puedo decir que soy una nueva criatura, nacido de nuevo. Recibí el Espíritu Santo en mi vida, recibí el perdón de Dios en mi corazón, la gracia de Dios me alcanzó y hoy pues te invitaría a ti a poder ir y tener ese encuentro con Jesús. La Biblia nos declara en Juan, me gustaría leeros un verso que viene en Juan, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera y esta es mi invitación para ti hoy si me estás escuchando de que puedas ir a Jesús y tener un encuentro con él porque él declara en su palabra que al que a él va no le echa fuera y esto es mi testimonio. Gracias a Dios.